del Honorable Cabido Municipal en relación con la iniciativa de modificación al decreto municipal número 3 relativo a la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico publicado en el periódico oficial del Estado de Sinaloa número 26 con fecha 29 de febrero de 2008 a efecto de cambiar su denominación por Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo estableciéndole atribuciones en esta última materia en el reglamento de la administración pública del municipio de Mazatlán, Sinaloa. Señor Presidente, pido sea sometido a la consideración del Honorable Cabido la omisión de lectura de los considerandos para remitirme únicamente a los resolutivos tomando en cuenta que ya nuestros compañeros regidores tienen en su poder el dictamen correspondiente.